¿Qué es ISDIMAT? ISDIMAT es una infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Madrid. Es un geoportal donde se vincula cartografía y demografía histórica para el Madrid de principios del siglo XX. Por ejemplo, cómo puede influir la afluencia de inmigrantes en una ciudad como Madrid, cómo ha influido eso en la estructura urbana, cómo ha ido cambiando Madrid a lo largo del tiempo, o cómo pueden influir variables sociodemográficas como nulcialidad o mortandad en esa estructura urbana. ISDIMAT lleva una base de datos cartográfica detrás, una base cartográfica muy potente, que se ha generado a partir del plano de Facundo Cañada, donde se han separado por diferentes capas y permite al usuario, a través de esta aplicación, interrogar a la base de datos. ¿Qué va a encontrar una persona que entre desde público en general? Pues fundamentalmente lo que va a encontrar es va a ver la transformación de la ciudad a través de sus planos y de su fotografía aérea y de su cartografía desde 1860 hasta la actualidad. Por lo tanto, lo que va a poder ver es cómo se ha ido transformando las calles, cómo se ha creado la Gran Vía, cómo se han ido creando desarrollos como Arturo Soria, cómo se ha creado todo el eje de la Castellana, o cómo ha ido evolucionando la ciudad a lo largo del tiempo. Hemos estado trabajando en diferentes bases de datos. Hemos trabajado en una etapa primera sobre la reconstrucción del registro longitudinal de algunas instituciones concretas de la ciudad, como la Inclusa de Madrid, y posteriormente nos hemos movido a trabajar con el conjunto de la ciudad. Con el proyecto en concreto de la cartografía de Madrid, es un proyecto que también ha llevado del orden de unos 6-7 años el desarrollo para trabajar con toda la información que se ha incluido en él. La infraestructura de datos espaciales, una de las cosas más interesantes que tiene, es que como tal es un esqueleto al que se le puede incorporar información y esa información se combina con todo el resto de información que hay dentro de la infraestructura. Por lo tanto, tiene un potencial a largo plazo para la investigación en general y luego para el Ayuntamiento de Madrid y para el conocimiento de la ciudad de Madrid a lo largo del tiempo, muy grande. Para el futuro, como Departamento de Población, nosotros estamos muy interesados en el desarrollo del registro del longitudinal histórico de población de la ciudad de Madrid, en el que se puedan seguir las historias vitales de cada persona a lo largo del tiempo y ver, por ejemplo, cómo se han desarrollado epidemias dentro de la ciudad, como puede ser la pandemia de gripe de 1918 o la de 1890, cómo se ha transformado la ciudad a lo largo del tiempo y cómo ha afectado a las condiciones de vida dentro de la ciudad.